Estamos con Rodrigo Mejía, jugador de la Escuela del Futuro, de verdad, de Pelarco. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien. Puedes disfrutar, que hay gran cantidad de gente acá disfrutando de este campeonato de la comuna de Molina. Primera vez, ¿verdad? Sí. Que participas. ¿Estás nervioso? Un poco. Hoy día nos contaba tu profesor que era el partido contra el equipo organizador del campeonato, así que creo que iban a jugar, pero con todo hoy día. Sí. ¿De qué posición juegas? Eh, delantero, al medio y defensa. ¿Y qué prometes por hoy día? ¿Varios goles? No creo, no sé. Tienes que tener la motivación. Defender el equipo y salir adelante. Así es. Si haces un gol, lo dedicas a la cámara hoy día, ¿vale? Ya. Dale un saludo a tus compañeros y motiva a los que puedan jugar. Un saludo a mis compañeros para que puedan jugar y sacar adelante el equipo. Vale, muchas gracias.